Es dotar de una nueva sede al Museo Nacional de Historia Natural, institución que, como comentamos en la presentación, en sus 180 años de vida ha pasado por diversas sedes, ninguna propia. O sea que, en definitiva, es dotar de una sede propia al museo y con instalaciones adecuadas para desarrollar un guión museográfico de esta época. El museo, lamentablemente, desde hace 17 años, en el momento que dejó de ocupar el Ala Oeste del Teatro Solís, que fue su sede histórica, no posee exhibiciones abiertas al público. Por lo tanto, en este nuevo local se va a poder montar una exposición y toda la ciudadanía va a poder acceder libremente al museo, no solo investigadores, que es lo que pasa actualmente. Las obras, en realidad, no empezaron todavía. Se prevé que empiecen en breve. La ministra comentaba hace un rato que ya hay asignada una partida de dinero para ello. Esperemos que en el correr de este mes comience y, bueno, en un año poder estar inaugurando una de las etapas que prevé el proyecto. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede ver en este museo cuando esté pronto? ¿Cuáles son las principales obras o elementos que se van a exponer? Bueno, en realidad la idea es montar una exposición que permita realzar y conocer, por parte de toda la ciudadanía, los valores de nuestra flora, fauna y de nuestros ecosistemas. Que sea un apoyo, sin duda, como comentábamos hoy, para el sistema educativo. Y como piezas emblemáticas, bueno, utilizar alguna de las piezas que tradicionalmente estuvieron expuestas en nuestra vieja sede, entre las que podemos enumerar caparazones de gliptodontes, un cráneo de ballena, un caimán de 5 metros de largo, ejemplo, ejemplares naturalizados como un aguaraguazú, etcétera, etcétera. Más algunas reconstrucciones de algunas piezas que son emblemáticas, como el caso del hallazgo del ruedor gigante, que fue una publicación científica de relevancia mundial que se hizo hace unos 8 años y que, bueno, un poco el guión girará en torno también a esa pieza que es emblemática, pues es única en el mundo. Se va a articular lo que es el arte contemporáneo justamente con lo que es la ciencia. Sí, y eso es obra de los directores que se juntaron, nosotros estábamos buscando un lugar a donde trasladar el Museo de Historia Natural, que pudiera ser visitado, que pudiera tener su acervo en buenas condiciones. Se juntaron los directores y dieron lugar a esta magnífica idea que revitaliza el barrio, que está muy contenta la Intendencia, el alcalde de la zona, porque realmente va a quedar una obra muy, muy buena. Ahora estamos hablando de una inversión inicial de 20 millones de pesos que ha colaborado el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha reconocido la importancia que tiene este museo. Pensamos que va a ser un poco más que en su momento le trasladaremos la inquietud al Ministerio de Economía, que siempre ha sido, lo decimos, muy afín al desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología en el país.